Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos, curtiendo unos niveles muy locos, confinados, componiendo canciones para no perder la costumbre. El álbum Palabras Más, Palabras Menos de los Rodríguez. Vamos a ver, yo en esa época y como casi siempre a lo largo de mi vida he estado componiendo canciones con Ariel Roth, con mi hermano, con otros amigos y en esa ocasión Ariel aportó una música muy, 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 muy buena, como es su costumbre. Yo le puse una letra sobre la puerta de al lado, la verdad era una época un poquito convulsa, ya nos entendemos. ¿Quién más, quién menos consumía una que otra sustancia psicotrópica, produciendo severos daños a nivel cerebral? Oh, sí que lo hacíamos, amigos. ¿Con esto qué quiero decir? No me acuerdo de un carajo. Compuse la letra para la música de Ariel y después Ariel se la mostró a Calamaro y Calamaro consideró prudente y necesario, de acuerdo a lo que le salía de dentro como ese gran artista que es, hacer unas aportaciones literarias a dicha letra. Y así fue, unas aportaciones muy atinadas, hay que decir, muy oportunas, muy lucidas, y muy lúcidas, ambas cosas. Y entonces así quedó, música, Ariel, letra, Andrés Calamaro y un servidor, Sergio Macaroff. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes. Gracias.